Si, claro que estoy llorando ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Y a aplaudir que te vas, destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que mendigaras por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A chillar a otra parte Ay, 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 como duele el corazón Y puro grupo pesado Y su copa Edgardo Núñez No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que mendigaras por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A chillar a otra parte Te arrepentirás de haberme conocido Te arrepentirás de haberme conocido Y lo que te mande Te arrepentirás de haberme conocido Jesús, es que al volver te mande